Actualidad. de todas las exportaciones de España a Estados Unidos, con el 18,8% del total y un crecimiento interanual del 79%, más del doble que la media nacional, más 32%, alcanzando los 1.764 millones, su récord para este periodo desde que existen registros homologables en 1995. Así, Andalucía se afianza como la primera región de España y el mundo en exportaciones de aceite de oliva a una de las principales economías mundiales, con el 89% del total nacional, un peso con el que la comunidad amplía notablemente su liderazgo en el país, superando en 13 puntos al peso que protagoniza a cierre de 2021, del 76%.